Como es tradición para los mexicanos, la fiesta a la Virgen de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre de cada año. Sin embargo, este 2020, las puertas de la Basílica de Guadalupe se encuentran cerradas debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que se tendrá que conmemorar el 489 aniversario de la aparición de la Virgen a San Juan Diego desde casa. La arquidiócesis de Puebla dio a conocer las condiciones para que la ciudadanía pueda ganar la indulgencia plenaria concedida por el Papa. Una de las condiciones es preparar un lugar de oración a la Virgen de Guadalupe en su propio hogar. El altar puede estar constituido por una imagen de la Virgen de Guadalupe, flores, veladoras, una biblia y también puede colocarse una bandera de México o del país de origen. Otra de las condiciones es participar a través de los medios de comunicación, siguiendo como si lo hicieran de forma presencial una de las misas que se celebrarán en la Basílica de Guadalupe. Cumplir con las condiciones habituales para las indulgencias y, si las condiciones sanitarias lo permiten, haberse confesado, asistir a misa completa y comulgar. La Basílica de Guadalupe anunció una serie de actividades virtuales para conmemorar esta fecha. Los devotos que desean hacerlo podrán seguirlas a través de su sitio web oficial. También podrá recibir intenciones de los fieles por escrito, las cuales se colocarán en este recinto mariano. Las misas de medianoche y de las rosas del 12 de diciembre serán pregrabadas y transmitidas virtualmente por las plataformas digitales de la Basílica de Guadalupe y medios de comunicación tradicionales.